Aleluya, Aleluya, Aleluya Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la meditación de estas oraciones diarias, para cuaresma, en la divina voluntad. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mateo 23.5 Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias y las franjas del manto En los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta Volumen 11, capítulo 26 Agosto 12, 1912 El amor de Dios simbolizado por el sol Esta mañana, en cuanto ha venido mi siempre amable Jesús Me ha dicho Hija mía, mi amor está simbolizado por el sol El sol surge majestuoso Pero mientras parece que surge Él está siempre fijo y no surge nunca Con su luz invade toda la tierra Con su calor fecunda todas las plantas No hay ojo que de él no goce Se podría decir que casi no hay bien que sobre la tierra se encuentre Que no venga de su benéfico influjo ¿Cuántas cosas no tendrían vida sin él? No obstante, hace todo sin estrepito Sin decir ni siquiera una palabra Sin pretender nada No da fastidio alguno Es más, no ocupa espacio alguno De la misma tierra que invade con su luz El hombre puede hacer lo que quiera con ella Es más, mientras gozan del bien del sol No le ponen ninguna atención Y lo tienen inobservado en medio de ellos Así es mi amor Simbolizado por el sol Como sol majestuoso surge en medio a todos No hay mente que no esté irradiada con mi luz No hay corazón que no sienta mi calor No hay alma que no esté abrazada por mi amor Más que sol me estoy en medio a todos Pero, ay, cuán pocos me ponen atención Estoy casi inobservado en medio de ellos No soy correspondido Y continúo dando luz, calor, amor Pero si algún alma me pone atención Entonces yo me vuelvo loco Pero sin estrepitos Porque mi amor, siendo sólido Fijo Verás No está sujeto a debilidades Así quisiera tu amor hacia mí Y si así fuera Vendrías a ser también sol para mí y para todos Porque el verdadero amor Tiene todas las cualidades del sol En cambio El amor no sólido No fijo No veraz Es símbolo del fuego de acá abajo Sujeto a variedad Su luz no es capaz de iluminar a todos Y es una luz muy débil Mezclada con humo Su calor es limitado Y si no se alimenta Con la leña se apaga Y se vuelve cenizas Y si la leña es verde Hace estrépito y humo Así son las almas que no son todas para mí Ni mis verdaderas amantes Si hacen un poco de bien Es más el estrépito que hacen Y más el humo que sale de sus acciones Que la luz Y si no son alimentadas Con algún afán humano Aún bajo aspecto de santidad De conciencia Se apagan y se vuelven frías Más que cenizas Su característica es la inconstancia Ahora fuego Ahora cenizas Volumen 12 Capítulo 72 Diciembre 10 1918 Efectos de las oraciones De las almas íntimas con Jesús Estaba diciendo a mi dulce Jesús Mira Yo no sé hacer nada Ni tengo nada que darte Pero sin embargo Quiero darte también mis naderías Y las uno al todo que eres tú Y te pido almas Así que conforme respiro Mis respiros te piden almas El latido de mi corazón Con grito incesante Te pide almas El movimiento de mis brazos La sangre que circula en mí El movimiento de mis párpadas El mover de los labios Son almas que piden Y esto lo pido unida contigo Con tu amor y en tu querer A fin de que todos puedan escuchar A fin de que todos puedan escuchar mi grito incesante Que en ti siempre pide almas Ahora, mientras esto y otras cosas decía Mi Jesús se ha movido en mi interior Y me ha dicho Hija mía Como me es dulce y agradable La oración de las almas íntimas conmigo Siento repetir mi vida oculta en Nazaret Sin ninguna exterioridad Sin gente alrededor Sin sonido de campanas Todo inobservado Solo Tanto Que apenas si era conocido Yo me elevaba entre el cielo y la tierra Y pedía almas Y ni siquiera un respiro Ni un latido Se me escapaba en que no pidiera almas Y en cuanto esto hacía Mi sonido resonaba en el cielo Y atraía el amor del Padre A cederme las almas Y este sonido Haciendo eco en los corazones Gritaba con voz sonora Almas Cuantas maravillas no obré En mi vida oculta Solo conocidas por mi Padre en el cielo Y por mi mamá en la tierra Así el alma escondida Íntima conmigo En cuanto reza Sin ningún sonido se escucha en la tierra Sus oraciones como campanas Suenan más vibrantes en el cielo Y llaman a todo el cielo A unirse con ella Y hacer descender misericordia a la tierra Que sonando no al oído Sino a los corazones de las criaturas Las dispongan a convertirse Volumen 32 Capítulo 14 Junio 15 1933 La intención forma la vida de la acción Forma el velo para exponder la acción divina El actor escondido Mi pobre mente está siempre ocupada por el fiat divino Que no solo quiere hacerse vida Sino también alimento Porque no basta la vida Pues sin tener con que saciar el hambre Se moriría de hambre He aquí el porqué Frecuentemente me da el alimento suculento y celestial De alguna otra verdad Que respecta al querer divino A fin de que no solo me alimente Sino que haga crecer su vida en mí Y oh Cuántas veces siento la necesidad De que el bendito Jesús Me diga alguna cosa Que respecta a su querer Porque me siento morir de hambre Y mi amable Jesús Porque Él mismo quiere Y me da esta hambre Al visitar mi pequeña alma Me ha dicho Hija mía Tu deseo de ser alimentada Por mi palabra alimentadora Me hiere el corazón Y yo, herido Corro a ti Para darte mi alimento divino Que solo yo puedo darte Mi palabra es vida Y forma en ti la vida divina Es luz y te alimenta Y queda en ti la virtud iluminadora Que te da siempre luz Es fuego Y te hace surgir el calor Es alimento Y te alimenta Ahora, tú debes saber Que yo no miro la acción externa De la criatura Sino la intención Que forma la vida de la acción Ella es como el alma de la acción Y esta se vuelve Y esta se vuelve como el velo de la intención Sucede como el alma al cuerpo Que no es el cuerpo el que piensa El que habla Palpita Obra y camina Sino que el alma Da vida al pensamiento A la palabra Al movimiento Así que el cuerpo Es velo del alma La cubre Y se hace portador de ella Pero la parte vital La acción El paso Es el alma Tal es la intención Verdadera vida De las acciones Ahora Si tú llamas A mi divina voluntad Como vida de tu mente Como latido De tu corazón Como acción De tus manos Y así de todo lo demás Tú formarás La vida de la inteligencia De mi voluntad En tu mente La vida de sus acciones En tus manos Su paso divino En tus pies De modo que Todo lo que hagas Se irá de velo A la vida divina Que con tu intención Has formado En el interior De tus actos Pero ¿Qué cosa Es esta intención? Es tu voluntad Que haciendo una llamada A la mía Se vacía De sí misma Y forma el vacío En su acto Para dar el puesto A la acción De mi voluntad Y ella Haciéndose velo Esconde en las acciones Aún en las más ordinarias Y naturales La acción Extraordinaria De un Dios Tanto Que de fuera Se ven acciones Comunes Pero si se quita El velo Del querer humano Se encuentra Encerrada La virtud Obrante De la acción Divina Y esto Forma la santidad De la criatura No la diversidad De las acciones No las obras Que hacen rumor No Sino la vida Común Las acciones Necesarias De la vida De las cuales La criatura No puede prescindir Todas son velos Que pueden esconder Nuestra voluntad Y hacerse campo Donde Dios mismo Se abaja Para hacerse actor Escondido De sus acciones Divinas Y así como el cuerpo Vela al alma Así la voluntad Vela a Dios Lo esconde Y forma por medio De sus acciones Ordinarias La cadena De las acciones Extraordinarias De Dios En su alma Por eso Se atenta Llama en todo Lo que haces A mi voluntad Y ella No te negará Jamás su acto Para formar En ti Por cuanto A criatura Es posible La plenitud De su santidad Mateo 23 11-12 Que el mayor Entre ustedes Sea su servidor Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Volumen 3 Capítulo 23 Enero 1 1900 Efecto del conocimiento De sí mismo Por cuanto más El alma se humilla Y se conoce A sí misma Tanto más Se acerca A la verdad Y encontrándose En la verdad Busca dirigirse Al camino De las virtudes Del cual Se ve muy lejana Y si ve Que se encuentra En este camino Pronto descubre Lo mucho Que le queda Por hacer Porque las virtudes No tienen término Son infinitas Como soy yo Entonces El alma Encontrándose En la verdad Busca siempre Perfeccionarse Pero jamás Llegará A verse Perfecta Y esto Le sirve Y hará Que el alma Este continuamente Trabajando Esforzándose Para mayormente Perfeccionarse Sin perder El tiempo En ociosidades Y yo Complaciéndome De este trabajo Poco a poco La voy retocando Para pintar En ella Mi semejanza He aquí El por qué Quise ser Circuncidado Para dar Un ejemplo De grandísima Humildad Que hizo Desconcertar A los mismos Continuando Mi habitual Estado Me sentía Un gran deseo De hacer La voluntad Santísima De Jesús Bendito Y él Al venir Me ha dicho Hija mía Mi voluntad Es la santidad De las santidades Así que Así que el alma Que hace Mi voluntad Por cuanto Fuera Pequeña Ignorante Ignorada Deja atrás A todos Los demás Santos A pesar De los Portentos De las Conversiones Estrepitosas De los Milagros Que hayan Hecho Es más Confrontándolos Las almas Que hacen Mi voluntad Son reinas Y todas Las demás Están Como a su Servicio El alma Que hace Mi voluntad Parece Que no Hace Nada Pero Hace Todo Porque Estando En mi Voluntad Cobran A lo Divino Ocultamente Y en Modo Sorprendente Así que Son luz Que ilumina Son Vientos Que Purifican Son Fuego Que Quema Son Milagros Que Hacen Hacer Los Milagros Y Quienes Los Hacen Son Solo Los Canales Porque En Ellas Es En Donde Reside La Potencia Para Hacerlos Así Así que Son El Pie De Un Misionero La Lengua De Los Predicadores La Fuerza De Los Débiles La Paciencia De Los Enfermos El Régimen De Los Superiores La Obediencia De Los Súbditos La Tolerancia De Los Calumniados La Firmeza En Los Peligros El Heroísmo De Los Héroes El Valor De Los Mártires La Santidad De Los Santos Y Así De Todo Lo Demás Porque Estando En Mi Voluntad Concurren A Todo El Bien Que Puede Haber En El Cielo Y En La Tierra Volumen 15 Capítulo 14 Febrero 22 1923 Temor Al Fingimiento Quien Debe Subir Más Alto Que Todos Debe Descender En Lo Más Bajo Y Jesús Hija Mía Ánimo No Te Abatas Quien Debe Subir Más Alto Que Todos Debe Descender En Lo Más Bajo Por De Bajo De Todos De Mi Madre Reina De Todos Se Dice Que Fue La Más Humilde De Todos Porque Debía Ser Superior A Todos Pero Para Ser Más Humilde Que Todos Debía Descender En Lo Más Bajo Por De De Todos Y Mi Celestial Mamá Con El Conocimiento Que Tenía De Su Dios Creador Y Quién Era Ella Criatura Descendía Tanto En Lo Bajo Que A Medida Que Ella Descendía Así Nosotros La Elevábamos Pero Pero Tanto Que No Hay Ninguno Que La Iguale Así Es De Ti La Pequeña Hija De Mi Querer Para Darle El Primado En Mi Voluntad Debiendo Elevarla Sobre Todos La Hago Descender A Lo Más Bajo Por De Bajo De Todos Y Por Cuanto Más Desciende Tanto Más La Elevo Y La Hago Tomar Lugar En El Querer Divino Oh Cómo Me Rapta Cuando A Quien Está Sobre De Todos La Veo Por De De Todos Yo Corro Vuelo Para Tomarte En Mis Brazos Y Hago Ensanchar Tus Confines En Mi Voluntad Por Eso Permito Todo Para Tu Bien Y También Para Cumplir Mis Más Altos Designios Sobre Ti Pero No Quiero Que Pierdas Tiempo En Pensar Y Pensar En Esto Cuando Te Tomo En Mis Brazos Haz Todo A Un Lado Y Sigue Mi Querer Jesús Te Amo Ven Divina Voluntad Y Toma Posesión De Mi Ser De Mi Persona De Mi Vida De Todo Lo Que Soy De Todo Lo Que Tengo De Todo Lo Que Hago De Mi Espíritu De Mi Alma De Mi Cuerpo De De Mis Facultades De Mis Sentidos De Mis Miembros De Mi Voluntad De Mi Entendimiento De Mi Memoria De 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 Actividad De Mi Mente De Mis Latidos De Mis Respiros De Todos Mis Pensamientos Palabras Y Obras De Mi Vista De Mi Oído De Mi Voz De Mis Movimientos De Mis Acciones De Mis Pasos De Mis Ocupaciones De Mi Cansancio De Mi Descanso De Mis Sentimientos De Mis Penas De Mis Alegrías De La Santa Misa De Los Sacramentos Que Recibo De Mi Oración De Mi Pasado De Mi Presente De Mi Futuro De Mi Vida De Mi Muerte Y De Mi Eternidad Para Convertir Todo En Alabanza Perfecta Y Universal De Tu Gloria En Vida De Tu Vida En Triunfo De Tu Querer Jesús Te Amo Que Tu Divina Voluntad Sea Vida En Mi Y Me Revista De Ti Hoy Haré Todo Por Ti Contigo Y En Ti Que En Cada Instante De Mi Vida Viva Viva Mi Toda Tu Vida Tu Muerte Y Tu Resurrección Cúbreme Bajo El Manto De Tu Vida De Tu Dolor Y De Tu Amor Para Que Yo Te Adore En Tu Majestad Te Abrace En Tu Inmensidad Te Posea En Tu Omnipotencia Te Glorifique Con Tu Misma Gloria Te Alabe Con Tu Misma Sabiduría Te Bendiga Con La Misma Voz Del Padre Te De Las Gracias Con Tu Misma Justicia Te Ofrezca Reparación Con Tus Mismos Méritos Te Ame Con Tu Mismo Eterno Amor A Cada Momento Quiero Llenar Toda La Creación Con Mi Amor Que Te Alaba Y Te Da Las Gracias Toda Tu Vida De Redentor Con Mi Amor Que Te Adora Y Te Bendice Toda La Obra De La Santificación Con Mi Amor Que Te Ama Y Que En Nombre De Todos Te Pide El Triunfo De Tu Reino De Que Te Habla Este Tema A Ti Que Enseñanza Te Deja ¿Y Y Cómo Lo Llevas A La Puesta En Práctica En Tu Vida R Llevis